... Alberto, estamos en un ejemplo del nuevo concepto de supermercados Caprabo. ¿Por qué este cambio? Bueno, porque Caprabo siempre ha tenido la vocación de liderar el sector de la distribución en modernidad, en innovación, en calidad... ...y necesitábamos adaptar nuestras tiendas a los nuevos hábitos de consumo para seguir estando al frente de la modernidad y de la calidad. ¿Qué inversión va a suponer para Caprabo esta remodelación? Bueno, es el proyecto de transformación más potente que tenemos ahora en la compañía. Va a suponer una inversión de unos 80 millones de euros cuando tengamos todas las tiendas reformadas. Eso sucederá a finales del 2016. Este año pretendemos acabar con 120 tiendas reformadas. Es una inversión muy importante en un momento de crisis para el sector. ¿Cómo crees que se va a comportar el sector de gran consumo en 2014? Bueno, en los últimos años lo cierto es que el consumo, los hábitos de consumo han estado muy enfocados hacia el precio. Nosotros lo que empezamos a ver es que el consumo se está reanimando, especialmente después del verano... ...y creemos que eso acabará afectando también a los hábitos de consumo. Y que propuestas como la nuestra, que apuestan por la calidad, por la variedad, por la libertad, tendrán más sitio en un consumo distinto.